Preguntas que vayan llegando. 9 de la mañana, 22 minutos, martes y martes de, bueno, realmente muy particular y hay alguien que nos viene a traer algo sensacional. Y son nuestros amigos de Naldo para celebrar el Cyber Monday. Sí, si tenías pendiente cambiar el celular, comprar, no sé, una heladera, un televisor, los regalos de Navidad, te anticipás a los regalos de Navidad, atención, nos queda hoy y mañana tenés que pasar por Naldo para ahorrar un montón de plata porque el Cyber en Naldo llegó con todo. Cyber Monday en Naldo. Hasta el 3 de noviembre aprovecha hasta 45% off y 18 cuantas sin interés en cientos de productos. Encontrá las mejores ofertas en naldo.com.ar y en todas nuestras sucursales. Naldo, un amigo de la casa. Muy bien, alguna información que está por aquí desde la provincia de Buenos Aires. Reportaron 459 casos.